este nuevo deck está diseñado para contrarrestar cualquier cosa a ver ya tenemos un nuevo vídeo de Yu-Gi-Oh Duel Links seguimos con los decks de Rush ya saben que si no se quieren perder de ningún deck no olviden suscribirse al canal activar el botón de la campanita para que les llegue la notificación esta vez veremos el deck de Imaginary Actor o Metarion esta receta es por parte de Ocelot en el Discord y bueno la verdad es que pensé que iba a tardar en hacerle frente al meta ya que pues les hacía falta poder contrarrestar a todo lo que había en el meta ya que para los que no conocen los Metarion básicamente contrarrestan ciertos tipos dependiendo de lo que uses si usas un Spellcaster para poder hacer la fusión puedes contrarrestar Spellcasters si usas un Dinosaurio puedes contrarrestar Dinosaurios si usas Guerreros o si usas Dragones son las 5 fusiones, digo 4 fusiones que hay en el momento obviamente existen más pero todavía no las tenemos entonces pensé que necesitaríamos esas fusiones y que el meta fuera hacia esos tipos de monstruos pero no, existe una muy buena carta para poder contrarrestar todo no importa con qué te enfrentes y es la carta de As de cambio de tipo el cual como de su nombre de carta vamos a revelar un tipo de monstruo en nuestra mano para cambiar hasta 3 monstruos del campo oponente a ese mismo tipo eso quiere decir que lo primero que vamos a hacer es revelar el monstruo que vamos a usar para la fusión precisamente así todos los monstruos del oponente cambian a ese tipo y ya con eso hacemos luego la fusión usando dicho monstruo que mostramos desde la mano y ahora sí ya el monstruo se puede encargar de los demás aquí lo chido es que las cartas que son de la caja puedes usarla a menos copias puedes usar una copia de cada uno de estos pero de preferencia tener dos copias de alguno de estos ya que este rara vez lo vas a querer usar una segunda vez pero bueno en caso de también podrás meter una segunda copia ya nada más los que tengas dos copias sí o sí vas a querer tener las tres copias de su monstruo dentro del deck eso quiere decir aquí tenemos dos copias de la fusión para el dinosaurio entonces tenemos tres copias del dinosaurio nada más tenemos una de estas entonces nada más tenemos dos de estés igual nada más tenemos uno de la Shura así que nada más tenemos dos de este y tenemos tres de la otra fusión digo dos de la otra fusión entonces tenemos tres de la serpentina entonces dependiendo de eso es como vas armando el deck lo que sí o sí quieres a tres copias son el Imaginary Actor y el Imaginary Reactor ya que es la otra parte de la fusión sí o sí quieres tener las tres copias entonces esto es lo que hace realmente caro el deck es la única carta que sí o sí quieres a tres copias que es de caja también porque con la habilidad hace muy buen juego este puede recuperar la carta de monstruo reencarnado para robar otras dos cartas pero antes que nada tiras dos cartas desde la parte superior del deck al cementerio debemos tener más de 10 cartas para poderlo hacer entonces sí nos acelera muy bien el deck y lo genial es que la habilidad precisamente nos tira un monstruo reencarnado al cementerio también podríamos tirar un actor imaginario pero solamente podemos tirar cada una de estas cartas una vez por duel casi siempre lo tiramos al principio para poder empezar a acelerar rápidamente pero bueno también tiene otro efecto de estabilidad que es mandar una carta de la mano al cementerio para añadir un turbo de acto imaginario a tu mano desde el deck o cementerio y en el turno tu adversario no recibe daño de batalla y de batallas que involucren el monstruo con 4300 o más de ataque ojo nada más el turno en que activaste esta segunda parte de la habilidad eso quiere decir más que nada es para proteger a tu oponente de que no lo farmees tanto ya que esta carta mandamos al cementerio carta de la mano un monstruo boca arriba de nivel 9 que son las fusiones o un monstruo normal boca arriba de atributo luz gana 500 de ataque hasta el final del turno pero si tenemos un actor imaginario en el cementerio ese monstruo gana 1000 adicionales eso quiere decir ganaría 1500 entonces como todas las fusiones tienen 2800 más 1500 serán 4300 que es justamente lo que te dice aquí entonces solamente si activas la habilidad es que no la vas a poder hacer daño con esos monstruos pero si tú robaste esta cosa o sea si no activaste la habilidad y la activaste y ya superan los 4300 si va a poder hacer daño ojillo con eso y bueno creo que eso es lo más importante del deck todo lo demás son cartas que ya conocemos reencarnación para recuperar este nos revive un monstruo vanilla y también nos recupera la fusión ojillo como este deck no tiene para recuperar fusiones con su habilidad si o si llevamos 3 fusiones y si o si queremos llevar esta cosa también y listo las 2 staples bueno 3 staples que casi siempre se juegan en todos los decks petición porque se me había olvidado explicar los monstruos del extra deck el spellcaster nos permite regresar cualquier carta de nuestro cementerio al deck para poder ya sea barajar hasta 3 monstruos del cementerio oponente ese es el efecto genérico pero el otro anti spellcaster es regresar 2 monstruos spellcaster boca arriba del oponente muy bien el otro la razón por la que llevamos 2 es porque puede bajarle a cualquier monstruo 1500 de ataque y defensa hasta el final del turno pues con eso te pasas por encima algo pero si son de tipo dinosaurio les bajas a todos 2000 de ataque y defensa lo malo es que este te pide descartar una carta pero bueno luego este nada más te pide quitar una carta del top del deck del cementerio para ya sea destruir una carta boca abajo del campo oponente este es uno de los más chidos por eso mismo porque es un tifonazo básicamente ojito también puede destruir monstruos boca abajo o también uno de tus monstruos cyborg el cyborg que en ataque igual al ataque total de todos los monstruos de tipo guerreros en el campo oponente nada mal te lo puedes farmar bien rico y este es otro que llevamos a 2 que también es muy bueno genéricamente podemos cambiar la posición de batalla de un monstruo oponente no hay requisito o destruir dragones hasta el número de cyborgs que controlemos entonces mínimo sería 1 porque este es cyborg pero si tenemos más fusiones destruiríamos más pero bueno esa es la explicación rápida del deck ahora si los dejo con las repeticiones que se diviertan vámonos a el primer duelo por cierto todos son en rey de duelos vamos a ver va primero de hecho no me acuerdo si me mandó una donde sube a rey de duelos se me hace que no porque ya estaba en rey de duelos desde antes entonces coloca todo doble set doble boca abajo se enfrenta a un sidra bombadero le destruye una carta le destruye el as de cambio imaginar reactor tiene esta cosa mozo reencarnado recupera el reactor puede invocar al reactor activa efecto tira el cementerio recupera la reencarnación para robar otras 2 fusión tiu chon vamos a ver metarion el de spellcaster pues el spellcaster secuencia tira el cementerio vuelve a activar vuelve a recuperar perdón que se mueva a veces el campo es mi mouse vale entonces invoca al de espadas y tiene otra vez la fusión gracias a la carta de magia entonces saca al ashura star miren nada más esa animación el monstruo insignia del personaje ahí está activa efecto destruye eso es lo chido tienen cada uno un segundo efecto eso es lo que se me olvidó explicar cada uno tiene un segundo efecto aparte del de contrarrestar a los monstruos en este caso es destrucción de cartas boca abajo en este caso podría barajar cartas del cementerio oponente que la verdad es que eso no es nada pero su efecto contra spellcaster está muy bueno entonces lo defiende que bueno que atacó primero con el chiquito para así hacerle el máximo daño posible destrona invoca 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 piuchón en lugar de descartar para robar otra carta hace la piuchón ya puede limpiar campo pero se tiene que sacrificar a sí mismo así que ya deja muy expuesto su campo ya dice no sé ya con cualquier cosita me mata este güey así que se rinde la verdad es que era muy probable que le ganara ya que con puro monstruo vanilla de 1400 pasaba por encima de ese güey y con otro ataque directo era GG vámonos al siguiente duelo contra otro Yuo Gohan vamos a ver vuelve a empezar coloca nada más tres monstruos Ángel tiene la suerte de revivir a este es un beatdown parece ser sí beatdown bestia entonces destruye todo ataque directamente con 2500 secuencia de metrion tira al cementerio la del monstruo reencarnado reactor recupera el monstruo reencarnado para robar doble bombardero destruye la carta boca abajo ahora sí puede hacer la piuchón con el monstruo de dinosaurio no hay monstruo de dinosaurio así que no puede hacer mucho pero el segundo efecto ojillo es bajar 1500 de ataque y defensa a un monstruo boca arriba descartar una carta vale entonces destrona a ese güey el lobo plateado baja ataque ves furia destruye la fusión activa efecto le baja aún más el ataque gracias a la habilidad y tiene el ancient gear golem gelatina recuerden no puedo activar la gelatina contra este porque este no le permite activar nada pero bueno eso le sirvió para que le bajara menos de 3000 y ya con eso la gelatina no le costó nada y mira nada más muestra un monstruo precisamente para transformar a todos a spellcaster y ahora sí hace la fusión aquí es donde les digo no importa que tengan en el campo este puede contrarrestar todo y ahora sí su efecto ya sirve no nada más contra el cementerio sino contra los monstruos ahora sí se puede quitar dos monstruos del campo oponente los regresa al deck y ya limpieza de campo ataque doble directo y ya nada más puede invocar en modo defensa según yo lo regresa hasta el tope del deck déjeme ver no dice baraja entonces no es simplemente es por suerte vale te recupera el monstruo recupera la fusión ya con esto puede ser el que cambia de posición casi siempre por eso llevas dos copias de este SR para poder cambiar posiciones y poder hacer daño en todo caso oh mira es un Ancient Gear Golem activa habilidad para poder recuperar este ojillo como activó la habilidad el monstruo de 4300 no va a hacer daño pero solamente él y la verdad es que lo único que quiere es de hacerse del Ancient Gear Golem así que está bien destrona ataque directo GG easy peasy yellow squeezy como dijimos solamente el monstruo de 4300 o más es el que no puede hacer daño siguiente duelillo contra un Luke según yo si es el Dragias Dragias F F en el chat coloca dos cartas invoca por sacrificio a este monstruo de dragón vamos a ver bombardero lo destruye bombardero lo destruye ya destruyó la geatina habilidad recupera para robar otras dos cartas saca el dragoncillo precisamente fusión el dragoncillo puede destruir dragones dependiendo de los monstruos cyborgs en el campo solamente las fusiones son cyborgs entonces nada más va a poder destruir uno pero está bien justamente lo que necesitaba Pau Pau hace un muy buen daño lo deja nada más con 1800 Drago Estrella Nova saca dos la carta de fusión y la carta de dragón ya que tiene un monstruo con más de 2600 entonces puede sacar dos 2400 creo que es no si 2800 es 2800 entonces saca el dragias invoca invoca fusión el dragonstrella F puede atacar doble y aparte le baja ataque uff va a hacer un chingo daño porque va a hacer daño de penetración también Pau daño de penetración 2500 pum pum lo deja nada más con 1400 se recupera nada más con ese turno pero Hillo haz aunque aunque el mismo deck podría hacerle counter como hey no robé ningún dragón ya que ya se me pasaron dos dragones ya están en el cementerio dos dragones entonces lo ideal es convertirlo entonces ahorita lo va a convertir a guerreros y recuerden el wey de guerreros se bustea ataque entonces activa afecto invoca a los dos si o si tienes el guerrero porque eso fue lo que mostraste ya nada más es hacer la invocación por fusión el Ashura Star activa afecto se bustea ataque boom mocos wey se lo farmeó bien bonito así es como contrarrestas cualquier cosa incluso aunque ya no te queden recursos para contrarrestar al anterior vamos al siguiente duelo contra esta vez contra la otra fusión contra los sevens bueno mocos si es fusión si debe ser fusión porque tiene tres cartas de la extra deck coloca todo casi siempre hemos visto que él empieza ángel reviva un ángel torbellino destrona destrona una de los cambios hace daño de penetración gracias a la habilidad coloca otra vez no tiene nada no está sacando nada sacrificios condenados destruye su propio monstruo para poder invocar a la otra vale con la habilidad ahora si puede buscar el otro material invoca un poco raro como está jugando el oponente pero bueno ya tiene tres monstruos grandes no va a ser mucho no se porque sacrificó tanto el oponente pero bueno bombardero destruye la carta boca abajo inicio revive y ahora si tiene la fusión y lo genial es que por eso es que también es una buena sinergia la carta de como se llama el reactor que tira el cementerio desde el deck por si no tiene tantas cosas con la carta de magia de inicio reinicio así puede revivir los monstruos y también recuperar en todo caso la fusión ya que como saben este deck esta habilidad no puede recuperar la fusión precisamente vale entonces ya hace este wey y ahora si como son spellcaster recupera una carta para poder quitarse varias cartillas ojito la carta que recupera este wey no especifica que tiene que ser entonces puede recuperar lo que sea ahora si limpia campo hace un poco de daño ya se recupera roba una carta extra habilidad saca otra vez el mago sacrifica invoca esa activa efecto para poder invocar se bustea talisman uff papu se lo va a farmear bien bonito a ver si sobrevive pao pao y pao apenas sobrevive con 500 puntos de vida y nada más sacó un solo monstruo no pues ya debe ser yis aquí inicio reinicio revive y aparte también saca otra vez la fusión puede hacer la fusión invocar a otro ya tiene triple mono paradin sevens no hay animación una es una lástima se bustea gelatina defensa ya no va a recibir ningún daño así que vale se salva por un turno inicio reinicio revive recupera la carta de fusión pero parece que no tiene nada coloca una carta activa efecto pero le hace niega ataque se vuelve a salvar vamos a ver bombardero destruye el niega ataque precisamente haz aunque no tenga el monstruo de hecho ni siquiera ya tiene otra copia del monstruo de fusión así que si o si tiene que cambiarlos entonces lo va a cambiar a que sean guerreros boink y ahora si ya tiene la fusión sabemos y ahora si se lo va a farmear ya que pues este wey bustea su ataque y fácilmente con un solo ataque lo va a hacer ah mira también tiene el turbo ojillo si puede hacer daño porque no activo la habilidad entonces ocho mil ocho mil de daño incluso contra un monstruo de dos mil de ataque farmeadísimo gracias a esos dos turnos que logró comprar sigue en tu delito contra una yuamu vamos a ver que es empieza otra vez coloca todo bestia ya le impide mover esta carta son héroes activa a efecto vamos a ver si saca algo vanilla no saco nada invoca nada más puede atacar con todo pum pum ya hace mil quinientos vale vamos a ver dragón puro monstruo de mil cuatrocientos vale puede pasar por encima dos pero no al de mil quinientos habilidad quita un monstruo para poder sacar la polimerización le hace el manojo aparte le va a bajar a dos monstruos uy se está arriesgando mucho porque tiene tres sets ciclonazo ah ok es lo chido de la habilidad de héroes que puedes limpiarte invoca doble le invoca a dicho monstruo se bustea le hace un chingo de daño entonces le limpia el campo aparte si lo dejó con menos de dos mil de vida le salió bien bombardero pum destruye activa efecto para recuperar la reencarnación robar dos invoca todo nada más puede destruir a uno uy no le ha salido nada estrategia destruye la carta boca abajo vale esas son dos cartas que tenía antes pero decidió no usar alzamiento de héroes le baja un poco el ataque para sacar una fusión tiene dos fusiones que raro sacrifica para invocar a otro wey de esos bustea bustea niega el ataque tenía el niega el ataque y no lo hizo de la primera vez secuencia metario tira el cementerio para que pueda volver a robar dos cartas mira nada más esa mano fusión se viene el dragoncillo revive revive a este wey para sacar otra vez también la fusión y poder hacer el spellcaster nice hace el spellcaster también activa esa cosa tiene dragón ojillo recuerden que este destruye dependiendo del número de cyborgs en el campo eso quiere decir esta vez tiene dos cyborgs puede destruir dos cartas en el campo dos monstruos perdón activa efecto boom destruye doble invoca activa efecto le quita del deck puro brick para que se brique la siguiente mano pao pao pero de todas maneras ya es gigis solamente si tenía algo boca abajo realmente era que ese regresado podía hacer que se briqueara y nos vamos a un último duelito vamos a ver será un bluetooth dragon coloca todo sacrifica no es un sidra coloca todo también no tiene nada bombardero destruye el negar ataque ya con eso el oponente está más tranquilo porque ya sabe que no hay negar ataque ya no hay cartas leyenda saca otra cosa hace la fusión dos monstruos grandes aparte revive uff papu le va a hacer un chingo daño le va a hacer 2.900 le hace la mitad de daño vamos a ver secuencia tira el reencarnado reactor recupera el reencarnado para poder robar doble hace el as le le muestra el mago para cambiar sus monstruos a magos boink y ahora si hace la fusión boink metarion hercules activa afecto y mira nada más recupera el negar ataque ya el oponente tiene que volver a preocuparse por el negar ataque es lo bueno de este wey puede recuperar lo que sea y si le cambiaste los atributos digo los tipos de monstruos puede quitarte lo que sea entonces por eso que digo es que está muy bueno este wey por eso cuando vi que lo iban a regalar por su edad de nivel dije uff papu creo que es de los mejores de ese guato entonces le hace doble ataque directo con 1.400 pau 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 deja con 2.500 mano ojo del talismán recupera cartas para poderle bajar boom anda más a mil puro monstruo con alto ataque le quita un poco de ataque no sé por qué no le quitó más ataque pero bueno dijo ah ya con eso lo supero le limpia campo nada más invoca invoca y ya puede hacer la fusión lástima que no tiene guerreros pero no hay problema además tiene un alto ataque el ashura activa efecto le destruye la carta boca abajo le destruye el negra ataque y ojito tenía la carta de magia para poder boostear y como no activó la habilidad si puede hacer daño ya con eso gana el duelo justamente le snipeó el negra el ataque muy bien jugado pero si ya vieron entonces que el deck puede contrastar lo que sea gracias a la carta de magia puede pasar por encima cualquier deck entonces si si se considera un buen deck sigo pensando que el deck de sidras es el mejor pero este no se queda atrás digo mostramos dos duelos contra sidras precisamente para demostrar que si puede destronarlos lo único negativo que le veo a este deck es que si o si tienes que sacar la fusión por eso es que si o si tienes que llevar tres copias pero bueno familia díganme ustedes que opinan en los comentarios por mi parte será todo muchísimas gracias por haber visto el video aquí en la parte derecha les dejaré el deck de cyber dragon es precisamente el que se considera el mejor deck y más abajito youtube le estará dejando otro videito ahora si me despido nos vemos en la próxima bye bye bye